Hola chicos, hoy volveremos a jugar a Astro Bot, pero la parte 2, donde conoceremos y nos enfrentaremos a un alguien ¡Hala! ¡Mira que feo! Y además, descubriremos nuevos mundos, chicos Y muchos otros secretos, como este pulpo hinchable ¡Madre mía, cuantas sorpresas, estrella! ¿Qué esconderá, chicos? Y además, nos conoceremos a nuevos enemigos, como este cerdo Que nos tenemos que coger de aquí, ¿ves, Luna? ¡Ahora! ¡Llegamos huelca! Y lo tiramos contra la pared ¡Cala, gana! ¡Venga, chicos! Si queréis que nos pasemos este juego, lo tenéis que dar un super like a este vídeo ¡Venga, en 3 segundos! ¡3! ¡2! ¡1! ¡Vamos allá! ¡De acuerdo! ¡Suscribiros a nuestro canal! ¡Eso, eso! Mirad, chicos, esto es la introducción, nos cuentan la historia ¿Vale? Esta es la empresa que ha hecho el juego Y ahora nos dice Astro Bot ¡El robotito! ¡El robotito que ya jugamos a la parte 1 hace un tiempo! Pues ahora, en el 2024 ha salido la parte 2 Así que vamos a jugar Mirad, tenéis que dar aquí nueva partida ¿Vale? Esto es de la PS5 También puedes jugar en la PS4 Y aquí nos cuenta la historia, a ver Estamos en el espacio ¡Ven unos gráficos más chulos, estrella! Sí, sí, mira, mira, chicos ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué se ve? ¿Se ve algo? Sí, era algo que brillaba, ¿no? ¿Qué será, chicos? ¡Oh, mira! ¡Astinoides y galaxias! ¡Oh, y una nave espacien! ¿Qué? ¿Está ahí? ¿El robotito? ¿Está aquí? ¡Mira! ¿Si es la PS5? ¡Honda! ¡No! ¡Oh, que fiesta! ¿Van a ser Stucky? ¡Toma! ¿Ha visto algo? ¿Qué pasa? ¡Barela! ¡Un OVNI! ¡Un Alien! ¡Hala! ¿Qué haces? ¡Oh, los quiere sacar! ¡Quieres pillar, chicos! ¡Oh, no! ¡Los ha cogido! ¡Va a intentar romper la nave! ¡Y robar algo! ¡¿Por él, robotito, corrido?! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡El chip de la PlayStation ha robado! ¿Se lo pone ahí? ¿Qué hace? ¡Se va! ¿Y esto es qué ahora? ¡Adiós! ¡Está explotando la nave, chicos! ¡Oh, está soltando robotitos por todos los sitios! ¡Y tiene un accidente! ¡Se va hacia un planeta! ¡Adiós! ¡Está chocado! Vale. O sea, que esto empieza aquí, ¿no? ¿O qué? A ver... ¡Estamos en un planeta! ¡Que parece Marte! ¡Sí, sí, en el rojo! ¡Dejadnos en comentarios qué planeta es este! A ver si lo sabéis. Luna, Marte, Saturno, Júpiter, Urano... ¡Ah! Eso, eso. Aquí está el robotito hecho por él, chicos. A ver... ¡Despierta! ¡Uy, mira! ¡Un gato! ¡Un gato robot! ¡Un gato robot! ¡Oye, hola! ¡Mira, ahí está el mando! A ver, a ver, que hay que hacer algo con el mando, chicos. El mando está vivo. ¡Ah, que hay que moverlo! ¡Espera, que lo muevo! ¡Ahora, ahora! ¡Ah, lo estás desenterrando! A ver... Tiene esta ayuda de arena. ¿Y qué hace? ¡Ah, le tira energía para traerlo hacia aquí, chicos! ¡Ah! ¿Lo va a reparar o qué? ¿Eh? ¡Pues sí! ¡Sí, lo ha reparado, chicos! ¡Hola! ¿Y ahora qué? ¿Estas con la vez? ¡Dios! ¡Se ha chocado algo! ¡Ah, y la nave también está ahí! ¿Sí? A ver, ¿qué pasa? Esto lo puedo mover ya. ¡Mira, chicos, ya me muevo! ¡Ah! ¡Ya lo llevamos nosotros, Luna! ¡Venga! ¡Vamos en movimiento! ¡Yujú! ¡Cuánto tiempo sin jugar a Astro Bot! ¡Está en la parte 2, chicos! ¡Venga, vamos a por... A ver si esto se puede dar o qué. ¡No me lo dices al gato estrellado! ¡No, no! ¿Es un gato o es un zorro? ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Venga, chicos, tenemos que ir cogiendo las moneditas que hay por aquí! ¿Vale? ¡Toma! ¡Toma! Pues no hace nada, ¿vale? Cogemos aquí. ¡Pum, pum, pum! Y vamos a hablar con el satélite ese o algo, ¿no? ¡Ay, por ahí no es! No. Esto era volando, ¿no? A ver si... ¿Cómo era? Tenemos que apretar que lo guarde así. ¡Uh! ¡Hola! ¡Venga, cogemos las moneditas! Y vamos a hablar con el satélite que está estampado. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Uy! ¡Qué golpazo me ha pegado! ¡Toma ya! ¡Ah, mira! ¡Ya se ha repagado, chicos! ¡Ahora está buscando la señal! ¡Ya la he encontrado! ¡Ya la he encontrado! ¡Ya la he encontrado! ¡Ya la he encontrado! ¡Se va! ¡Se va! ¡Hala! ¿Y nosotros qué? ¡Ah, que llama alguien! ¿Quién llama? ¡Toma! ¡El mando! ¡Vamos a volar! ¿Es un alave o qué? ¡Vira, mira, mira, mira! ¡Toma ya! ¡Oye, qué chulo! ¡Toma, chicos! ¡Me encanta! ¡Dale un super like! ¡A este juegazo! ¡Que es una pasada! ¡Es como el Super Mario, pero para la Playstation, eh! ¡Mirad! ¡Ya tiene gatos satélite! ¿Está encontrando? ¡Ah, ve! ¡Un momento! ¡Un mono! ¡Puedes poner una galaxia, ¿no? Sí. A ver. ¡Ahí estamos nosotros! ¡Sí, estamos! ¡Ah, mira, sí! ¡Nos estamos moviendo, chicos! ¡Mirad, hay un mono! ¡La nebulosa morida se llama esta! ¡Oh! Vale, habrá que entrar aquí, ¿no? Pero espera, déjame ver qué más hay por aquí Esto parece un pollo Pero no está cerrado, no podemos entrar ¡Y un pulpo! ¡Ahí por ahí! Sí Y abajo una serpiente Parece una serpiente ¿Y ese qué es, chicos? ¿Lo sabéis? ¡Uy! Dejadlo en comentarios ¿Parece un mono? ¡No, el mono está aquí! ¡Que es la nebulosa gorila! Venga, vamos a entrar a la gorila ¡Venga, va! ¡Vamos, chicos! ¿Están mirando? ¡Oh, míralo! ¡Hola, mi malo! Aquí está, ahí tiene el chip de la Playstation Y se lo lleva Vale, y nos enseña los mundos Que tenemos aquí Y este de aquí es el primero Nosotros estamos encerrados Vale, entonces estamos dentro de la nebulosa gorila Y dentro de aquí hay varias etapas, ¿no? Sí, tenemos que entrar a este Jardín Cerespial El del flamenco ¡Allá vamos, chicos! ¡Guau! Así que el flamenco, sí ¡Cómo mola! Y vamos llegando a la... Pero esto, lo vamos a chocar, ¿o qué? ¿Qué tenemos que hacer? Para arriba ¡Ay! ¿Para arriba o para abajo? Pero no, yo creo que para arriba, ¿no? Si no te estampas, estrellas ¡Vamos, chicos! ¡Arriba! ¡Uy! ¡Uy! Me he quedado, pero vamos, bien, ¿eh? Casi, eso es tan famoso Vale, ya hemos llegado aquí Y ahora esto Es lo de siempre, ¿vale? Hay que buscar moneditas Vamos a ver, chicos Y enfrentaros a los malos ¡Este! ¡Toma! ¡Muy bien! ¡Toma! ¡Muy bien! Mira, un flamenco ¡Muy flamencos, qué chulos, eh! Moneditas ¡Hola! A ver, voy a pegarle, voy a ser un huevo A ver Es que hay también ahí ¡Toma! ¡Ay! 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 ¡No te ha hecho nada, estrellas! ¡Vale, vale! ¡Está probando a ver cómo va! ¡Sí! Vale, aquí hay otra cápsula con monedas Pero cuidado, que allá hay nubes Y creo que si tiras para allá te matas ¿Sí, no? No lo probaría yo, por si acaso ¿Este qué es? ¿Un robotito? Es que yo creo que tenemos que ir buscando a nuestros amigos, ¿no? A ver, déjame explorar un poco por aquí, chicos Me encantan los básicos de este videojuego Está pasada, mirad el agua ¡Qué bien he dicho estaba, eh! ¡Y mirad! ¡Esto es una araña o algo, ¿no? Una araña robot Venga Vamos allá, chicos Aquí hay otro cofre ¡Ay! ¡Se ha escondido! ¡Oye! ¡Oye! ¡Es un topo! ¡Es un topo! Vale, ahora tenemos ¿Vale? ¿Vuelve a salir o no? ¿Hola? No, ya no está Vale, chicos, vamos a buscar al otro Mira, ahí está el robot Vamos a... A ver qué dice ¿Estás saludando? ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué estáis de que hacer? ¿Hola? ¡Hola! ¡Me enseñan! ¡Toma! ¡Todo ha quedado! ¡Bus, rescatado! ¡Ah, vale! ¡Tenemos que ir rescatando Bus! ¿Vale, chicos? ¡Vale! ¡Ah, mira! Y si nos abre otra zona ¡Venga! Ah, sí, si nos mata llegamos aquí Empezamos desde aquí Sí, hay que encontrar al robot Y ponerlo en la zona Mira Y aquí tenemos más monstruos ¡Tómala! ¡Toma! Vale Y esto es lo de guardado de partida ¿Vale? Cuando nos maten aparecemos aquí Mira, este que tiene ¡Uy, uy, uy! ¡Es slime! Slime discoso y aceleroso ¡Mira, ya hay otro, ¿no? Sí, ya tenemos dos monstruos ¡Bus rescatado! Muy bien Vale, se guardan en el mundo Las moneditas Y por aquí hay... ¿Qué es esto? ¡Wow! ¡Una liana! ¡Una liana pollito! ¡Vamos allá, chicos! A colpiarnos ¡Uuuu! ¡Ahí vamos! ¡Toma, toma, toma, toma! Ay, yo ya no sé Si estábamos para adelante O para atrás Bueno, este es el círculo Mira, tratamos Y aquí hay otra bomba Muy bien Y estos, cuidado Que estos te electrocutan, ¿eh? ¡Uy, uy, uy! Hay que quemarlos Con lo de abajo, chicos Vamos a ver No, la cosa se va poniendo más dura ¡Tómala! ¡Ay, ay, ay, ay! Espera, pues ya me los calo todos, ¿no? Sí, ya que estás Venga, va Así prueba Uno y dos Muy bien Vale, te da monedas Vale, vale Un escalillo, chicos Que abre aquí abajo ¡Oh! ¡Más nichos! ¿Y eso? Esto lo sabemos Vamos a cogerlo ¡Hala! Hay que buscar otras dos, ¿no? Por lo que se ve Sí, hay que comer una Hago la gente Estiramos ¡Y saltamos! ¡Mira, otro robot, chicos! ¡Muy bien! Tenemos tres robots rescatados Este es el mecánico armado, señora Su amiguito de curia Su espalda Vale Mira, mira A ver si podemos verlos bien ¿Qué sabe? Se sube de aquí ¡Míralos, ahí está! ¡Oh, mira! Ya tenemos tres, chicos ¡Hola! ¡Hola, robotilito! Dejáos en comentarios ¿Cuál os gusta más? De los cuernos A ver, ¿sabes para volar? ¡Uuuu! ¡Toda! ¡Oh, mamá! ¡Aula! ¿Parece un tobogán? ¿De bolas? ¡Sí, sí! ¡De agua, chicos! ¡Uuuu! ¡Estamos en un parque acuático! ¡Luna! ¡Toda volamos! Y ahora... ¿El agua? ¿Está dentro del agua? Es un acuario gigante ¡Una piscina! ¡Mira cuántos peces! ¡Madre mía, qué pasada, chicos! ¡Cómo se ve de bien, eh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Me encanta este juego, chicos! ¡Dale un like si aún no lo habéis dado Para pasarnos el juego, eh! ¡Eso, eso! Y no me dices que vienes Para ver todas las aventuras De este juego Vale, a ver, ¿y aquí qué tenemos que hacer? Buscar moneditas ¿Y qué más? Hay algo escondido Mira, aquí hay un cofre Pero esto que son paposas ¡Ay, ay, ay! Sí que es otro pejante y gordo ¡Mmm! ¡Un monstruo, chicos! ¡Ay, ay, ay! ¿Por ahí están las galines? ¡Adiós! Mira, me he puesto aquí dentro ¿Qué es eso? Es una flor como las de antes Luego le daremos a la idea ¡Oh, ay! ¡Qué chulo! ¿Qué es esta? Toma ¿No? ¿Cómo se que es? Sí, un cofre Vale ¿Y aquí habrá otro? Toma Con moneditas Después de las moneditas Podéis comprar algo, ¿vale? ¿Vale? Vamos más adelante Tenemos 115 monedas ya Vamos allá, chicos Aquí arriba hay otro cofre Vamos ¡Y un montón de peces! Claro que no haya por aquí Algún amigo de Astrobot Bueno, ahora no se ve ningún Habrá que buscar A ver, vamos buscando, chicos Hoy tanto pez Me están dando a dos de comerme a un pez Así Que yo soy un gato Ya lo sabes ¡Sardinita! ¡Sardinita! Mirad, aquí hay estrellas de mar, chicos ¿Y qué más hay? Venga, si lo hemos visto ¿Vamos a entrar aquí o qué? Vale Un momento ¡Hay un pato gigante! ¡Es enorme! ¿Eh? Primero vamos a entrar aquí Vamos a darle a la flor A ver Igual pasa algo, ¿vale? ¿Se ha ido? ¡Adiós! ¡Hola! Y nosotros también ¿Qué es esto, chicos? Pasadilla secreto Mira, viene un conejo loco Bueno, parece malo, ¿eh? Sí, sí, toma Ahí está Vale ¡Venga, hay un robot! ¡Miradlo! ¡Lo están persiguiendo las paredes! ¡Ahí está! ¡Tenemos que ayudarlo! ¡Tenemos que salvarlo! A ver cómo lo hacemos, chicos ¿Qué hay que hacer aquí? A ver ¿Una? No lo sé Parece un acuario con cremallera ¿Pero no? ¿Detrás, detrás, no? Había que ir detrás, a lo mejor Cuidado, conejo Vamos, toma ya ¡Abrimos el conejo! ¡Ahora, se sale toda el agua! ¡Ahora, venga! Mira, ahí está el de nuestro amigo ¡Ey, colega! ¡Toma! ¡Sí! Y es que, ¿cómo se llama, eh? ¡Revenza del multiverso! Un lombar de otra dimensión Increíble ¡Wow! Y aquí están las pirañas Que toma pirañas ¡Hala, hala! Y ahora hay pirañas Vale, y ahora, ¿qué cómo salimos? A ver, y parecía que había un saltador o algo, ¿no? Sí, sí, mirad cómo está el agua abajo, ¿eh? ¡Oh, claro, se ha ido todo! A ver, vamos aquí A ver, saltamos ¡Mira, nos volvemos para arriba! Vale Estamos aquí otra vez, chicos Bueno, ya hemos salvado a nuestro amigo Sí, tenemos tres revoluciones O cuatro, ¿cuánto tenemos? Cuatro, cuatro Cuatro Vale A ver, aquí el muestro al final, ¿cuál será? ¡Mira, una tortuga! ¡Ahora, sí! Oye, ¿me podré subir encima? Deja de probar, a ver si puedo ¡Mira, aquí, tortuga! ¡Hola! ¡Viva las tortuguitas detrás! ¡Cómo mola, chicos! ¡Me encanta! ¡Uy! Oye, pero que también hay uno que tenemos que salvar detrás, ¿no? ¡Míralo! ¿No es? Sí, ya lo he salvado, ¿no? Ya no está Vale Vale, a ver, aquí ¡Mira, chicos! Estrella 5 windsurf en una tortuga ¡Di que sí! ¡Toma ya! ¡Cómo mola! ¡Me encanta, chicos! ¡Ahora, es que tiene gráficos, eh! ¡Guau! Chicos, ¿os gustaría que jugáramos con las gafas de realidad virtual en algún juego? Sí Dejadlo en comentarios Eso, eso molaría un montón Y diremos a Lola que nos compre las gafas de realidad virtual ¡Eso, eso! Para verlo todo en 3D o en realidad virtual esta, no sé cuánto es Vale, chicos, esto ya mola mucho ¡Vamos a ver! ¡Mira un pulpo! ¿Habéis visto? Sí Pero primero voy a ver el pato Quiero ver si se puede subir encima del pato, chicos Ya estoy aquí Vale, a ver ¿Tú por ahí? Es que la cosa estrella, pero ¿para qué quieres subir encima del pato? Pues quiero verlo todo desde arriba, a ver si se puede A ver si quiero pincharas A ver, con una uñadita, verás tú Adiós, me he caído No puedo, ¿no? Bueno, pero no se puede A ver Bueno, vale ¡Ah, prueba, prueba! No, nada, mira, mira ¡Fuera! Como te voy a esperar al otro lado, verás Sí, sí, es que ahí, mira, mira, chicos Pero vamos a ver el pulpo que está durmiendo ¡El abismo! ¡Un momento! ¡Esto lleva flotador! ¡Toma! ¡Toma ya! Muy bien Vale ¿Aquí qué hay? Unas escaleras, un pingüino ¡Toma, toma, toma! A ver ¡Eh! ¡Toma, mira! A ver si es malo ¿Quién está? Oye, ¿y la sombrilla? ¿La sombrilla es mala? Sí, arriba tiene algo, ¿eh? Tiene unos que tiran... ¡Ahí se metió! ¡Tira conmigo! Me ha matado Me ha matado Se ha matado Me ha tirado un moco ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Con que esas tenemos, ¿eh, moco? Vale, vale, ya verás, chicos Vamos a ver ¡Eh! Se ha escondido otra vez estos ¡Los topos! ¡No me dejan coger albunadas! ¡Viene aquí! ¡Ahora! ¡Ya las tenemos, chicos! ¡Qué graciosas! Aquí, otro Vamos a chicharrar a ese moco Venga, sí Ahora, coger unas manaditas ¿Hay alguno más? ¡Hola, topo! Tengo comidita ¡Sal! ¿No sale nadie, no? No, parece que no Vale Pues ya las tenemos topos Pues ahora nos iremos allí ¡Al del moco! Sí, sí Yo creo que hay que subir la primera sombrilla Y cuando estés en la primera Ir a la segunda Y tirar el rayo A ver si has sido achicharra Vale ¿No? ¿Qué fui yo? Pues vamos a ver No, al pato no subas, ¿eh? Toma, alargólo Oye, mira, mira Esto está muy alto, ¿eh? A ver, sí, sí ¿Te saco la patita? Ay Bueno, bueno Si me caigo ahí me mato Pero fácil, ¿eh? No lo pruebes, estrella No, no Mira, mira, a ver Como lo ha ido de alto Vale, chicos Pues vamos allá Mira, aquí está Pelicano Que lleva una ficha del puzzle Pero espera Me tiene un chapuzón Que me gusta mucho bañarme ¡Lada, se la cojo! ¡Se ha ido! Se ha ido Mira, aquí están otros De los bichos estos Hay que darles Ya, nos cargaremos Al moco Primero iremos allí ¿A ver qué pasa? Hola Hola, Pulco Es un truco hinchable, ¿no? Oye, pero también tiene una crema llena ¿Te has fijado? Sí, igual tiene algo, ¿no? Vale Mira, primero vamos a matar Al que nos ha matado Eso, eso ¡Ven aquí! ¡Moco verde! A ver si puedes con nosotros Mira, mira ¡Muy bien! ¡Hala! Se acabó ¡Hala! Y ahora hay moco verde Que nos va a dar ¡Hombre, a ti se va a correr! Y ahora como se cansa Voy a hacer asistir Al lado del pingüino Es de ya Es de ya ¡Ay! ¡Ay, qué bien se está aquí, eh! ¡Ay! Bueno, bueno ¡Vamos a ver el pingüino tan agurto! Un tan solecito y todo ¿Esto hace algo o no? Vale Pues vamos a ver qué pasa con este pulpo A ver, estiraremos las cuerdas A ver qué pasa ¿Listo? ¿No? Y por detrás del pulpo hay algo Vamos a ver si hay alguna cosa escondida Primero Bueno, yo creo que cuando estiraremos algo habrá Vale Por aquí no hay nada Vale, vale Vamos a estirar, chicos Sí, estira A ver A ver qué sale Venga, no te casa Estira, estira, estira ¡Vamos a ver un montón de adiós! ¡Sí! ¿Eh? ¿Has pasado? Lo sé Ah, espérate ¡Ah, dale! A ver que aquí abro la cremallera ¡Hala! ¿Tú más? ¿Qué me sale? ¿Qué me sale? ¿Qué es esto? ¡Mirad! ¡Es un pulpo! ¿Qué me hace volar? Sí, me he hincho como un pulpo Mirad, chicos, ahí arriba ¿Ves? Como un globo A ver, a ver Tengo que apretar el botón De detrás del mango, ¿no? Sí A ver quién se entra Entonces, si aprieto, volaré ¿O qué, chicos? Vamos a hacerlo ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Hijita, me te desinflas rápido! Parece un globo ¡Uh! Y un pulpo de aire ¡Qué gracioso! Vale, chicos Cogemos más moneditas Venga ¡Guau! Eso solo lo puedes hacer Con ese artefacto Que llevas detrás, ¿no? Sí, sí ¡Ah! Luchamos Cogemos monedas Y nos desinflamos ¡Ahí está! ¡Uh! ¡Guau! Oye, pero que se ve ahí dentro ¿Eso es el acuario del que veníamos? No, si es otro, chicos ¡Es otro! ¡Es enorme! Vamos a ver si podemos entrar Vamos a ver Vamos a ver Nos saltamos por aquí ¡Hínchate, estrella! ¡Hínchate! ¡Estoy comiendo todas las sardinas Y me estoy hinchando! ¡Hala! ¡Adiós, cogemos las sombras monedas! ¡Uh! ¡Uy! ¡Quieres para arriba! ¡Uh, chicas! ¡Que abajo! Así, mira Aquí si nos matan Volvemos aquí Vale, guay ¿Esa moneda de coco qué? ¡Ah, qué mal! Ah Mira, aquí ¿Qué hay preparado? ¿Los preparamos? Déjame ver si se ve mejor lo que llevo detrás ¡Hola! ¿Vale? Mirad, chicos Es una especie de pulpo Como el que había abajo, ¿lo ves? ¡Sí! ¡Cómo mola! Y será, apretando la palanca esa es hinchada ¡Mmm! Vale, vale Pues este es un nuevo accesorio Que sale en Astro Bot 2 Este no salía en el 1 Mira, nos hemos metido adentro ¡Guau! Y flotamos con la burbuja ¡Guau! ¡Arriba! ¡Te vas mucho, mucho, mucho para arriba ¡Me he quedado apretando el aire ya! Para abajo ¿Habéis escuchado? Sí Vale, ¿y aquí qué hay? Ah, mira Hay un románta raya Sí, hay peces tan grandes, ¿eh? Sí ¡Hala, tú, madre da! ¿Has visto? Uno llevaba la pieza esa A ver si luego la podemos coger, chicos A ver, a ver A ver, que me entre que no sé cómo va esto Tengo que coger algo, ¿no? ¿Monedas? ¿Hay delfines también, chicos? ¡Mirad! ¡Qué monos! ¡Mira cómo saltan! ¡Au! ¿Os gustan los delfines? ¡Dejadlo en comentarios! ¡Sí, a mí me encantan! Sí, sí La verdad está muy guay Pero son delfines robot Porque aquí todo es robótico, chicos Claro, claro, claro Voy a metir en algún sitio Y ahora salgo Sales volando con el globo ¡Uuuu! Mira qué pinta tú Me encanta ¿Vale? Venga, pues vamos a seguir buscando cosas por aquí Mira los robots peces ¡Opa! Mira, saltan delfines Está saltado, ¿eh? Sí, sí Venga, chicos, ¿qué más hay por aquí? ¿Monedas? Y no hay ninguna picaña, ¿no? ¿Me quiere ir a comer? Por aquí tiene que haber algún amigo al que tenemos que ayudar, hijo Ahora hay que buscarlo A ver, espera, que estoy practicando Tiene que ir por ahí arriba luego, ¿no? Sí Vale, ahí hay otra de esos Venga, vamos a ver si podemos cogerle la ficha esa Al... Al pez que llevaba A ver si me aclaro Ahí encima Sí A ver, a ver, a ver, a ver Estoy intentando Ay, no, esa no es Ah, no, estos son otros Son otros A ver, a ver si lo vemos, chicos Está ahí arriba Arriba, arriba, sí Ahí, ahí, ahí está Venga, se la cojo Toma, toma, dámela ¡Dámela! ¡Pero dame la pez! Es que subir por arriba de él Ahora baja A ver, a ver A ver, a ver Ay Casi, ya la tenía A ver, a ver, baja un poco Es que es complicado el agua, ¿eh? Sí, sí A ver Ahora Ah, muy bien Vale, solo nos falta una, chicos Que llevaba el flamenco ¿Te acuerdas que se ha ido? Ah, vaya Pues igual le lo quitamos esa O igual ha aparecido otro sitio el flamenco Seguro Vale, cojo las moneditas Y me las piro, vampiro A ver Uh, uh, uh Salimos para afuera No, pues definitivamente aquí no hay ninguno, ¿no? Ninguno Bot No, 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 chicos Vale, seguimos Ahora hay que subir ahí arriba Nos hinchamos y vamos allá arriba Vale ¿Y esto? ¿Eso qué es? Otro acuario, parece, ¿no? ¿Y cómo entramos? No sé, ahí Parece que hay una estrella Se quitarle ahí Toma Ah, pues sí Arreale fuerte Toma Venga, dale Dale, robotito Toma 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 ¡Madre mía! Y se rompió ¡Amiga, lo hemos pasado, chicos! ¡Ey! Esto es parecido al Super Mario Cuando dices a la bandera ¡A la banderita! ¡Mira, con todos los amigos! ¡Con todos los robots que hemos rescatado! Me ponen cinco robots rescatados ¡Mira, cinco! ¡Mira cómo bailan! ¡Qué bueno! ¿Y ahora qué? ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Nos vamos a otro planeta? Estamos en el mando de nadie otra vez Hay que disparar Ah, mira, que hay que apretar aquí Vale Hay que seguir a este Vamos a apretar Chicos, R, dos, pasamos ¡Hala! Todo mal, ¿ah? ¡Hemos salido disparados! Vale, nos hemos pasado el Flamingo ¿Y ahora se abrirán otros mundos o qué? Ah, mira, envía los robots a esa planetas ¿Qué es? Toma, dos mundos ¿Helado? ¿Una copa? ¿Helado? ¿Y eso parece? Una copa mono A ver, ¿cómo se llama este? ¡Cañón cremoso! Oye, pues me apetece un helado, ¿eh? ¿Vale, es que mi familia hace grande? Vamos a ver el helado Está entre helado y caca blanca ¡Sí, sí, sí, sí! Vale ¡Oh, vamos! Estamos llenando un mundo de dulces, chicos ¡Cañón cremoso! ¡Guau! ¿Esto es nieve o es nata? Yo creo que es nata ¡Mmm! ¡Qué buena la pinta! ¡Oh! ¡No, no, no, no! Y el piso es de oblea ¡Ah, la pinta del helado! ¡Toma, toma! ¡Cuidado a la mariquita! ¿Y tú hasta qué? ¿Cómo le damos esto? Desde arriba, a ver, a ver, a ver No, no va ¿Ha quedado ahí? A ver ¡Toma! ¡Muy bien! ¡Ah, mira, se ha girado! ¡Hala, y es un saltador! ¡Es un saltador! ¡Cómo va la toma! ¡Vale! Otro nuevo monstruito que hay que poner a algún lado ¿Dónde pensáis que va la mariquita esta, chicos? ¡Ah! Creo que ya lo entiendo Habrá que moverla, ¿no? Hasta la mujer hace que haya al final ¡Ah, vale, para poder saltar, ¿no? ¡Claro! Muy bien, Luna, vamos a probar A ver ¡Muy bien, perfecto! Saltamos Vamos arriba ¡Toma ya! ¡Oh, hay un robot! ¡Se lo ha llevado el malo! ¡Oye! ¡Debándeme, amigo! ¿Has visto? ¿Te has fijado que estás temblando? Sí, tiene frío Es que está muy alto, ¿eh? Estos son en las montañas nevadas también Vamos a ver, chicos, a ver ¡Oh! ¡Más bichos! ¡Hora, ya aparecen así de bote pronto, eh! Sin avisar ¡Están escondidos en la nata o en la nieve! ¿Qué haces esto, chicos? ¡Tata o nieve! ¡Ay, ay, ay! ¡Que me persigue! Vale A ver, cogemos moneditas ¿Qué más, chicos? Hay que subir por ahí arriba ¿Cómo? ¿Tú no sabes? No creo que con los gláseres puedas Bueno, no lo sé ¿Qué habrá que hacer aquí, chicos? A ver ¿Algo habrá que hacer para abrirlo? ¡Ah, no! ¡Que es por este lado! Vale, vale Es por aquí ¡Uy, de aquí! ¡Cuidado! Ahí está, vale Ahí va el robot aquí ¡Se ha caído el puente! ¡De hielo! ¡Y se vuelve a hacer! ¡Mira! ¡Uh, guau! ¡Hola! Vale, va, chicos ¡Vamos allá! A ver Aquí hay otra mariquita esta Hay que darle ¡Vale, dale, dale! Se pongo a la vez Muy bien Y podemos saltar ¡Ahí! ¡Uy, casi! ¡Ahora! ¡Ahora sí! ¡Ah, sí! ¡Venga! ¡Mira, ahí está el robot! ¡Pobrecito! A ver si lo podemos pillar Saltando Hay que coger el robot, chicos A ver ¡Uy, casi! ¡Ay! ¡Ay, esto es difícil, eh! Es complicado, ¿eh, chicos? Venga, a ver si conseguimos ¡Venga, ánimos desde casa! ¡Venga, va! ¡Y ahora, ahora! ¡Sí! ¡Toma! ¿Y esta cómo se llama? ¡Amenaza psíquica! Puede conseguir todo lo que se propone Bueno, ya lleva una máscara Como de vapores o de gases Vale, mira, hay otra ficha de esas de aquí A ver, a ver si podemos Con la mariquita Y ahora ponemos aquí Vamos a ponerla ahí ¿Y si podemos? Mariquita saltadora Pero va para donde quiere, ¿eh? ¡Ahí! ¡Ay, ay, ay! Yo creo que ahí llevarás, ¿no? ¿Así un poquito más? ¡Ay, ay, ay! Ahora sí, ahora se rompió A ver ¿Vamos? ¡Una! ¡Sí! ¡Muy bien! Vale, dos ¿Esto qué es? Parece una foca Una foca De hielo Pero si tiene que hacer algo ¿Se rompe o algo o qué? Toma, 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 toma No, no se rompe Por eso tiene frío Porque está en un mundo helado también, ¿eh? Cuidado ¡Ah, claro! Esto será un mundo de helados, dulces Ajá Mmm, por eso está la oblea abajo Como un poco crucho Claro ¿Esto qué es? ¡Ah, virutillas! Y aquí trae este caramelo Y ahí hay alguien durmiendo, ¿eh? ¿Eso qué es? ¿Dónde hay hielo? No, 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 ahí, rusa ¡Un cerdo! ¡Ah! ¡Corre, corre, corre! ¡Ahí, venga, 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 venga! ¡Venga, toro! ¡Ah, venga, venga! ¿Y ahora qué? ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Hala! ¡Qué lima, chicos! ¿Qué puede aparecer el cerdo? ¡Ah! ¡Ay, ven aquí que te cojo! ¡Ay, qué divertido el cerdo! Oye, ¿y lo puede matar o no? ¿Puede ser un atoro? Oye, pero... A ver, ven aquí, ¿qué tal? A ver, ahora ¡Yu, yu, yu! ¡Estoy limpiando las virutitas! ¡Hala, estrella! Me he matado Has vinculado las virutitas y de ti misma Yo que quería matar al cerdo ¡Ah! Tú lo que quieres es volver a cogerlo Sí, sí, mira, es que es muy divertido ¡Vale, matalo! ¡Adiós! ¡Te he vuelto a matar! ¡Vamos a ver! ¡Por lista! ¡Esta te pasa por lista! ¡Por aquí! ¡Lo podrás conmigo! ¡Ven aquí, ven! ¡Ada! Me cojo y... ¡Tira contra allí! ¡Vaya! ¡Olé! Muy bien Matamos a estos y nos vamos ¡Vámonos, vámonos, vámonos! No vuelvas al cerdo No, no vuelvo, no vuelvo Vale Esa es una mariquita, ¿no? Sí ¡No vuelvas al cerdo! ¡Oh, Dios! Pero es que, es que de verdad Es que me ha gustado mucho el cerdo No, 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 lo dejo estar Venga, ahora con la mariquita A ver qué hay que hacer con la mariquita ¡Darle! ¡Mira, estoy patinando! ¡Sobre hielo, chicas! ¿Habéis visto? Mira, mira, mira Espérate, voy a ver si puedo soltar aquí Y ahora os lo enseño, mirad ¡Ay, así! ¡Ven aquí, deja la mariquita en el suelo! ¡Ven aquí, lo de hielo! Mejor dicho Mira, mira, está haciendo un círculo No, algo a ver necesitarás para abrirlo ¡Vale con la mariquita para soltar! Mira, mira, que te mata la mariquita La mariquita robota, hay que darle ¡Ah, mira! ¡Ah, era esto, vale, chicos! ¡Muy bien! ¡Oh, my God! ¿Ahora qué? ¡Estoy lleno de monstruos! ¡Ves pegando! ¡Ves, faúl! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Vamos, vamos! ¡Qué barbaridad! ¡Patinando, voy dando! ¡Me anima rima! ¡Patinando, voy dando tortazos, chicos! ¡Vamos allá! ¡Toma! A ver, ¿te has visto? Si cojo las moneditas de aquí dentro Muy bien Ahí está la mariquita Pues sigo panidando ¡Ah, mira! ¡Ahí hay una pieza por el río volando! Sí, le he dado el pajarito ¡Oh, pues es muy complicado, eh! Sí ¿Este me va a coger la pieza con el salto? No, sí, es con las dos mariquitas ¡Uf! No sé si podré decir Voy a intentarlo, pero complicado, eh ¡Muy bien! A ver, saltamos aquí ¡Uh! ¡Ay, casi! ¡Uf! Si ya me parece difícil la de antes esta, aún más Sí, sí, espera, mira, vamos a hacer algo ¡Ay, ya se me ha levantando la vuelta! ¡Ay, ay, arriba hay un de este que tenemos que salvar, un bot! Hay un bot, ¿no? Vale, pues ahora iremos, chicos A ver, vamos a ver Ahí está lo del guardado de partida El rojo Tenemos que pillar eso, ¿no? A ver si consigo meter ahí la mariquita Y saltar Sí, bueno, no corre ni nada Es complicado esto, eh Lo quedas tú Mira, mira, mira cómo corren Hay que pararnos ahí, delante de la montaña A ver si puedo ¡Párate! Mira, ahí se para uno Vamos a subir Vale, aquí Guardamos aquí Muy bien Y ahí está el robotito, ¿no ves? Sí Vale Luego iremos a buscarlo, ¿vale, chicos? Primero vamos a ir por esta parte, ya que estamos aquí Y vamos a ver qué hay que hacer aquí Hay que darle a este, ¿no? Y tienes que coger también la pieza, madre mía Vale, vamos, voy primero Sofía montona la faena A ver si puedo hacer cosas Voy a coger primero el robot, ¿va? Cogemos al robotito ¡Salvado! Este lleva una mochila ¡Va, rescatado! Vale, ahí ya Es normal, ¿no? Sí Vale Aquí ya lo tenemos todo hecho, creo Ahí no puedo subir, ¿no? No parece No Ok, no No está muy alto No sabe nada No Vale, chicos, por favor, vamos al otro lado Mira, ya vuelve a las mariquitas ¿Ahora qué? Pasó que ahí no tengo que volver a meter una mariquita, ¿no? Ahí, muy bien A ver A ver Saltamos Y ahora vamos aquí Una mariquita Eso no te metará hielo, muy bien ¡Bolas! Las bolas ¡Yuhuu! A ver Me encanta esto ¡Guau, guau, guau! ¡Ey, ey, ey! ¿Cómo no me voy a conectar para acá? ¿Se la pilló? ¡Sí! Vale, solo nos falta una, chicos Muy bien Conseguido Y ahora que vamos a subir otra vez Tengo que darle Ah, otra vez con las mariquitas Claro ¿Y no me puedo subir? Bueno, por lo menos ya tenemos la pieza Y ya hemos rescatado a nuestro amigo Eso, hemos hecho todo el trabajo Todas las tareas Muy bien De Among Us Casi, casi Ah A ver, chicos ¡Uy! No os pegáis la caja de Among Us En el canal de Lola y Lolo, ¿eh? Hemos hecho una caja súper chula Sí, sí Vamos a ver si lo puedo meter aquí A ver, va ¡Taca, quietetito! Es que el hielo Tú lo que quieres es patinar sobre hielo Mira, mira, voy con una gana Mira, mira ¿Cómo domina? Tú, tú, tú Tú, tú Venga Ponte allí A ver, chicos Así lo conseguimos A ver ¡Ahora, ahora, ahora! Ahora sí lo he quedado ¿Vamos? Vale Subimos Muy bien Esto ya lo hemos abierto antes ¡Oh! Ahí hay un monstruo ¡Oh, oh! ¿Listo, veis? ¿Qué está el cerdo? Mira Está escondido el cerdo Primero, hazle al cerdo ¿Cogiendo detrás de la cola? Sí, sí ¡Ahora, ahora, ahora! Mira, damos a ver qué pasa A ver, aquí el cerdito ¡Oh, oh! Mira, mira, mira Toma, 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 toma ¡Oh, muy bien! Todo limpio ¡Hala! El cerdo se va a limpiar de monstruitos ¡Hala! La super mariquita también ¡Oh, Dios! ¡Ah, mira! ¡Ya hemos pasado otro nivel, chicos! ¡Ole! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vale Hemos armado tres robots esta fase ¡Qué bien! ¿Lleamos aquí? ¿Lo ves? ¡Hola! ¡Banderita! ¡Banderita del final, chicos! Con los robotitos a bailar ¡Venga! ¡Vamos a ver un bailoteo! ¡Y ahora ya creo que hay que dar al cofre! A ver si podemos ¡Venga! Disparamos con el vino al cofre ¡Ahora! ¡Uy! ¡Se me ha escapado! Vale, chicos, pues ¡Hemos hecho el cucuracho! Hasta aquí el vídeo de hoy ¿Veis? Hemos pasado los flamencos y el helado Sí Ahora nos tocará ir a estos que se abren Bueno A la selva Y al de las obras, chicos Y luego al final, ¿veis? Hay un candado gigante Que es el monstruo final Así que si queréis que juguemos a este juego No os perdáis el próximo vídeo Y nos lo pasaremos todo Hasta el próximo vídeo, chicos Y si os ha gustado el vídeo de hoy, dadle un like Y no olvidéis suscribiros y compartir con vuestros amigos El próximo vídeo será en la meseta ¡Azteca! ¡Vamos! ¡Vamos!